Yo soy Juan Carlos Madariaga Rojas, yo soy un rescatista patrimonial de artistas del pasado, de fotografía y de registros. Uno de los grandes conservadores del patrimonio fotográfico de Vicuña y la historia del valle en esta parte de la cuarta región de Coquimbo, es el chofer de la ambulancia del hospital de Vicuña. Gran parte del material de archivo histórico que ustedes han visto en este programa le pertenece. Mira, yo era del norte, no era el Quino, mis abuelos eran todos de acá, mi mamá. Y yo vine el año 76 a ver a mis abuelos acá y me enfermé. Y caí hospitalizado al hospital y me hice amigo del director y cuando ya me iba a dar de alta, me dijo que si yo tenía pega. Entonces yo le dije no, porque estaba recién recibido y yo soy agente de venta. Tenía recién titulado y todo. Y ahí me quedé en Vicuña. Y ahí estamos hasta esta fecha y trabajé en el hospital de Vicuña durante 41 años. Y me jubilé hace dos años y medio ya. Soy uno de los conductores más antiguos de la región de Coquimbo. Manejando, así que imagínense cuántos kilómetros tengo encima ya. Y así estuve casi 41 años manejando la ambulancia en el Valle del Quín, llevando gente. O sea, la laca uno se hace un hombre público y conoce a toda la gente. Imagínate que nosotros llegábamos a Guerrero Viejo, a una casa antigua, que era una sola pieza, había comedor, living, cocina, los abuelos cocinaban con brasa, todo ese tipo de cosas. Entonces para nosotros venir del norte a Vicuña era un paseo, porque era algo natural. Y venir a pasear a la plaza, nos veníamos a pie en la noche, no había luz en el callejón de Guerrero Viejo, que ahora está el Antacari. Entonces todas esas cosas eran bonitas para nosotros. A la gente del norte, el norte no lo único que quería venirse al Valle del Quín. Tuve la suerte de que la gente confiara en mí, en pasarme sus cosas patrimoniales, sus tesoros personales, porque hay una foto que son de sus abuelos, que nunca salieron de sus casas. Entonces yo empecé haciendo una página patrimonial en mi Facebook y ayudando a mucha gente a hacer libros, que se ganaban proyectos. Entonces dije yo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces me metí la mano en el corazón, dije yo voy a conseguir fotos, pero yo tengo el monito, que sería la imagen, pero tiene que haber otra persona que me ayude a darle el valor. Y busqué aquí al amigo don Luendán Vigorena, que era el relacionado público de la industria municipal de Vicuña, que ahora está jubilado. Y él me ayudó y sacamos este libro. Este es el primer libro exclusivo de fotografías de Vicuña. Lo dedicamos al tren del Quín, a las calles y a las familias. Y tuve un éxito total, imagínense que de 900 libros se fueron todos en menos de cuatro meses. Está la historia del tren del Quín, la historia de Torre Bauer, todo ese tipo de cosas. Aquí les puedo mostrar que está la pampilla, lo único que existe ahora es un árbol. Pero antes de esto, yo tuve la suerte también de haber hecho cuatro exposiciones de fotografía. En tres con Capel y una con la lucha de la municipalidad que se encuentra en la Casa de la Cultura Permanente, que es la antigua de Vicuña. Entonces serían dos de la ciudad, una del tren del Quín y más de la historia del Pisco, que está en Capel. Por ahí me decían una persona, usted es don Salvador. ¿Por qué es don Salvador? Porque usted salvó a mi papá. No, pues si yo no lo salvé. Los médicos, no, no, no. El médico le dijo allá, denle las gracias al conductor porque lo trajo rápido. Entonces esas cosas te llenan de satisfacción. Y la gente todavía a veces me dice hasta que lo echamos de menos. Pero son cosas de la vida que hay que ir pasándolas. De repente me desinflaba por aquí y por allá, pero hay que seguir nomás. Y ya empezamos y ya hay que seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!